Y bueno, como estamos, en este video les traigo una excelente aplicación para poder obtener música totalmente gratis. Y bueno, como siempre, los enlaces en la descripción de este video. Bueno, la aplicación es muy similar a Spotify, viene dividida en secciones con una interfaz muy muy buena. Como vemos, viene en mejores canciones y aquí nos da una interfaz de bienvenida con lo recomendado o lo más popular que va a aclarar que todo esto lo agarra de YouTube. Como vemos, tiene varias sesiones con mejores artistas, mejores álbumes, entre otros, donde nosotros podemos ir buscando de acuerdo a nuestros gustos musicales. Voy a ponerles un ejemplo con esta canción y como estamos viendo, también nos da la opción de escucharla. Yo no la voy a poner porque me podrían poner problemas de derechos de autor. Igualmente, podemos disfrutar de la letra, al igual que si queremos, podemos disfrutar del video. Como estamos viendo en pantalla, solo basta con apretar en el cuadro que sale en la parte inferior derecha. Aquí nos trae toda la letra, al igual podemos nosotros marcarla en favoritos o agregarla a alguna lista de reproducción. Igualmente, nos da la opción de poder descargarla. Sin embargo, esta canción ya la había descargado, pues como les digo, estuve probando la aplicación antes de mostrársela. Bueno, voy a probar con otro artista para que ustedes puedan ver cómo funciona esto de las descargas. Entonces, voy a buscar otro artista, por ejemplo esta. Igualmente, como estamos viendo, nos da la letra. Y igual, como estamos viendo en la parte superior, nos da la flechita de descargas. Entonces, solamente basta con pinchar y automáticamente se nos inicia la descarga. La aplicación, como vemos, contiene anuncios, pero no son molestos, ya que no salen mucho. Solamente cuando descargas, pero lo podemos quitar automáticamente. La verdad, la aplicación está muy bien. Aquí, como estamos viendo, tenemos otras funciones. Y aquí podemos ver nuestras canciones que ya hemos descargado. Como ven, yo ya había descargado esta que les había dicho y esta está descargando la otra. Lo único que sí que como la mayoría de canciones vienen directas de YouTube, tienen un poco de audio de los videos. Sin embargo, sabiendo buscar, podemos encontrar canciones totalmente limpias. Igualmente, como luego podemos marcar en favoritos para poder crear nuestra propia lista de reproducción. O bien, también podemos vincularla a Facebook para así tener guardada para siempre nuestras listas de reproducciones. La verdad, es una muy buena alternativa a Spotify y está muy, muy bien. Y bueno, si te ha gustado, como siempre, no olvides de darle like, suscríbete, comenta, comparte y sin más que decirte, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!